Nos vamos a fundir con la producción con toda la remera que hay que hacer, ¿eh? Ya, no, no. Bueno, arranco, Petru. Dale, arranquemos. Si te encontraras con Dios... Sí. No sé si acá en Uruguay es Paco Casal, quién es Dios, ¿no? Dale. Si te encontraras con Dios, ¿qué te gustaría que te pregunte? Dios, que me pregunte a mí... Sí. Che, fuiste feliz, sos feliz... ¿Qué te falta para ser feliz? Eso, sí. Tendría una catarata de cosas para decirle. ¿Y qué te gustaría preguntarle vos a Dios? Che, negro, ¿por qué a los más inocentes le das con el hacha? ¿Por qué a los que... a los más buenos le caes con todo el código? ¿Caele a los haches de Pepe, pero a los más buenos? No. Sabemos. Es cierto. Bueno, vamos. ¿Con qué personaje uruguayo no te gustaría cruzarte en Chihuahua? O sea, no quisieras verlo en paños menores. ¿Y a quién no me gustaría ver en... No me gustaría verlo en paños menores. ¿Pero por lo físico o porque me daría vergüenza? No sé, porque no te cae bien por el físico, porque no te gusta, porque no le tenés ganas. No, 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 no sé. No, no sé, no sé. No, yo soy muy abierto de cabeza. El que venga, ni siquiera miraría a la entrepiernas, sino a los ojos. Una de tus palabras preferidas es negro, ¿no? Sí, negro. El negro, con el negro robás abierto. Negrito, negrito, negrito. Es negro, me encanta. Eso me encanta. Pero lo cariñoso, incluso a mis amigos negros, le digo negro, vos negro, cariñosamente. A mí hoy me recibió negrita. Negrita. A mí también, negrito, negrita. Si no sabés el nombre está bueno, porque viste que ayer no sabés el nombre está bueno. Bueno, a veces te pasa, negrita. Vas zafando, ¿eh? Es una muleta. Yo creo que ganaste con eso. O princesa. Voy a otra. Bueno, ¿cuál es tu mala palabra preferida? ¿Mala palabra preferida? Pa, eh, déjate joder, sos un terrible hijo de tu madre. Pero la cambio así. Y la que menos te gusta. La que menos me gusta, las defectivas. Las defectivas. Claro. Yo te voy a hacer decirlas, porque si no te gustan, ya está. No, 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 las que hieren, decís vos. Las que hieren. Las que hieren. No las digo por el horario, pero yo te las tiro. A ver, sí, la mía acá. No. Aparte, decirme a mí, es como decir una monja católica. Es lo mismo, es una estupidez. Es redundante. No, porque se piensa que agreden, pero no. Sí, se piensa que puede ofender, pero minga, minga, piringa. Ni bola, Petru. En el 2012, se acaba el mundo. No. Ará. No, se acaba. Y tenés la posibilidad de elegir a alguien e irte. No me hable de tu familia, no me pongas a asomar a Gutiérrez. No, no, no. Ningún chanta. Vos poneme a alguien que vos decís, a un amigo mío que le hice la chichila. Que es lo más divertido, me hace reír mucho. Te lo llevarías a él. Mano, mano con él. Ay, sí, ay, chichila. Petru y la chichila. ¿Te puede elegir dos más? Un famoso, tiene que ser bien conocido. No, tengo a Danilo más, Fabián Silva, que son mi compañero, porque con los tres. Claro. Son mi compañero con los cuales estoy haciendo cuatro horas. Ah, sí. Y con los cuatro nos matamos de la risa diciendo, pero ¿qué hagan pelotudeces? Y nos matamos de la risa. Y eso a mí me encanta reír. Entonces me lo llevaría. Se acaba el mundo, vámonos los cuatro, dale. Buah. ¿No me vas a meter a ningún famoso para llevarte? No. Bueno, a Ricky Martin. Sí. Ah, Ricky Martin. ¿Para qué? Que se casa ahora el 28 en Nueva York. ¿Para qué salió del clóset? ¿Para qué salió del clóset? Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para cómo lo sacaba yo? No, ¿vos sabés que yo soy igual? No, no, no. No soy nada uruguayo. Soy histérico. A mí me decís, a la una y media, una y veinte, da, poné la firma que estoy ahí. El orden también. El orden también. Soy histérico. Yo pienso que la vida es un orden, por eso yo soy histérico del orden. Soy disciplinado. Muy disciplinado. ¿Y en tu trabajo también? También, sí, sí. ¿Qué te disgusta de tu apariencia? Cuando te enfrentás mano a mano con el espejo, ¿qué le decís? Ah, si te lo digo me lo han descubierto. No, pero hay zonas que no me gustan. Por ejemplo, la ñata no me gusta. Al menos yo sé de lo que me miren no me gustó. Por ahí a los demás sí les puede gustar. Pero yo no me gustó. Y eso pasa seguido. Igual yo conozco gente que se para contra el espejo, se mira. Ah, sí. Y se habla. Los porteños. Los porteños se miran al espejo y dicen, sos divino, ¿eh? ¿Escuchaste vos? ¿Escuchaste, no? Te quiero. Te quiero. Agradecemos que te estoy diciendo que te quiero. ¿Cuál es tu héroe en la vida real? Ay, mi héroe en la vida real. No, son muchos los héroes en la vida real. No, aquellos que sin ningún tipo de interés hacen muchas cosas. Y las hay, hay. ¿Qué talento desearías tener que no tenés? Ah, me encantaría cantar. ¿Ser puntero? Puntero, no, va derecho y... No, me encantaría cantar. No me busques. No me guste que yo la... Pero... ...se especialista en la yerra. No, este... Me encantaría cantar como los dioses. Sí, sí, sí. Pero cantás. No, yo canto, pero me gustaría... Ya vas a cantar. Yo lo he escuchado cantar en sus musicales, espectacular. Sí, pero quiero cantar como los dioses. Ah, me encantaría. Me encantaría cantar muy bien. No, me encantaría cantar muy bien. A la isla Martín García, ¿a quién te llevarías? La gente está muy loca. No vale familia. ¿Por un rato? Sí, por un rato. Ya, entonces... Y a toda esta barra estaría bien. Ay, no lleva todo mi... ¡No, no, 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 no! Vamos arriba. Eso sí, preparen el morfe de ustedes. ¿Cuándo y dónde has sido más feliz? El Porteño tiene una cara de hashpapi. ¿Dónde? ¿Cuándo y dónde has sido más feliz? Ay, no. En las giras, cuando hago las giras en el interior, en los teatros. Estoy deseando que sea abrir para arrancar la gira. O sea, que soy feliz. Me encanta. Le vivo diciendo a mis compañeros, pa, loco, que venga a abrir para empezar a atrillar todo el país. Me divierto mucho. ¿Qué fue lo más raro que te pasó en un camarín? ¿En un camarín? ¡Wow! ¡Chan! ¡Chan, chan! Yo no la contaba porque esta negra está maravillosa. Estoy en el camarín y viene... No es raro, pero viene una... Viene Danilo Mazumi y me dice, mirá que una señora de Nueva York que te quiere hablar, que te vio allá, bla, bla, bla. Yo me estaba cambiando y digo, ¡ay, qué pasa! Bla, 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 bla. Y me pongo a hablar con la doña, ¿no? Así que en Nueva York, qué lindo, sabe que tal, bla, bla, bla. Y es una joda, la mujer nunca ha ido a Nueva York. Cuando me dijo, todo bien, pero yo no estuve en Nueva York. Ah, me voy a terminar de cambiar y de fecharla, pues señora. La borré, pobre mujer, ¿se me está viendo? Le pido disculpas. ¿La echaste así de camarín? Claro, porque yo venía con toda la pila de Estados Unidos, me habían dicho eso y yo, Danilo y Chichila me habían dicho, pa, hay una mujer en Nueva York y quiero hablar con ti. ¿Y era una mujer guayera? Era una señora que me quería dar un beso. Y la echaste. Y me gustaba en calzones, yo. No, no se puede hacer. Y mis calzones, pará. Tienen que tocar. Pará, mis calzones, vos sabés que no son. ¿Qué calzones usás? Quiero saber, ¿boxer? No, ¿qué boxer? Yo uso boxer, ¿qué pasa con los boxers? Molesta. Molesta. Molesta que corregla. Arreglar la historia. Digamos, molesta como la libertad. La libertad, claro. En cambio, me gusta que sosten... Que sostengan como más... Que sostengan como más... ¿Hace cuántos años que estás haciendo temporada en Estados Unidos y te vas de nuevo ahora? Desde el 89, voy y vengo. Desde el 89, va y viene y hace temporada en Estados Unidos y ahora te vas de nuevo, ¿con qué obra? Ahora me voy, show de café con solo, solo, con solo Petro.